Bueno, uno de los principales objetivos al aprobar y al proponer el acuerdo municipal del Gran Defensor de Derechos Humanos, María Valle Jaramillo, era reivindicar esas instituciones y esas personas que se dedican a trabajar por la defensa del más desvalido, por la defensa del que no tiene voz, por la defensa del que tiene miedo. Hoy, en un gran ámbito, hemos conmemorado, declarado ganadora de la Gran Defensor de Derechos Humanos, a la señora Fabiola Lalinde, de la Fundación Suma Paz, muy reconocida a nivel nacional, pues buscó a su hijo por más de 480 días con una operación que llamó CDD y que ha convertido todo su actuar en un ejemplo de romper el silencio, en un ejemplo de denunciar, en un ejemplo de valor civil, en un ejemplo de fuerza moral que acompaña hoy a todos los seres humanos por la defensa de los derechos humanos. Esta situación especial entusiasma más, estimula más a los defensores de derechos humanos, especialmente a los barrios donde es tan difícil ejercer esa labor. Yo creo que cuidar las organizaciones protectoras de los derechos humanos, visualizar las personas como un ejemplo digno a seguir, es una pedagogía social que alivia, es un elemento que protege, que sensibiliza y que mejora las condiciones para reclamar cualquier desmán del Estado. Yo me preocupo mucho por los que están metidos en el fogón, como se dice popularmente, donde están las bandas, donde está la delincuencia, la extorsión, en fin, toda clase de violación a los derechos humanos. De todas maneras, esta gente es muy valiente y tiene el apoyo de todas maneras de la institución, del Consejo, por ejemplo. Yo creo que las organizaciones defensoras de derechos humanos son organizaciones muy vulnerables, que tienen una alerta roja permanentemente y que hacen parte del inconveniente para que las, digamos, fuerzas al margen de la ley busquen cómo aniquilarlas. Por eso es política de Estado defenderlas y por eso esta corporación y este Consejo se han dedicado permanentemente a acompañarlas y a defenderlas.